Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien, mi nombre es Karol para todas esas personitas nuevas por acá El día de hoy les traigo uno de sus videos favoritos de todo el tiempo en este canal Y es el video de qué me encontré o qué compré en la tienda del dólar Para las personas nuevas por acá o las personas que no saben la tienda del dólar, como su nombre lo dice Es una tienda en donde todo, absolutamente todo vale un dólar Eso sí, tengan mucho cuidado, hay muchas tiendas que se llaman dólar Pero no necesariamente todo vale un dólar Les doy un ejemplo, por lo menos está el Dollar General, que se llama Dollar General Y tú pensarás, oh my god, a lo mejor todo vale un dólar Pero no, ahí muy pocas veces vas a encontrar cosas de un dólar Está el otro que se llama Family Dollar, que al escuchar nuevamente que dice dólar Tú pensarás y dirás, oh my god, a lo mejor todo vale un dólar Pero no Y si vives en California, hay una tienda que se llama 99 Cents Que en su tiempo, hace ya casi 10 años que yo viví allá en California Ahí todo valía un dólar, hoy en día ya hay cosas que ya no valen un dólar Entonces todo eso depende Pero si tú vas a la tienda del dólar que se llama Dollar Tree Ahí definitivamente todo vale un dólar Y me encanta esta tienda porque puedes encontrar cosas súper hiper wow Súper útiles y a pesar de que vale un dólar Como hay cosas que son buenas, como hay cosas que son malas Y bueno, ya después dicho esto Con esta introducción más o menos larga Para que las personas puedan entender un poco Y sepan como la diferencia de uno con el otro Ahora sí, vamos a comenzar Como siempre les recuerdo que se pueden suscribir al canal botoncito Que está acá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subimos videos los martes, los viernes y los domingos A las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Tengo varias bolsitas por acá porque estuve comprando varias cosas que me estuve encontrando Cuando hago este tipo de videos trato de no comprar cosas que ya obviamente he comprado en el pasado Trato de comprar cosas que yo de verdad siento que vale la pena Y que un dólar está bastante bien Porque eso sí, también tenemos que tomar en cuenta A veces en la tienda del dólar las cosas pueden ser un poco más caros que en Walmart Entonces tienen que tomar también eso en cuenta Yo personalmente les presento por acá cosas que yo siento que vale la pena Que lo compres en la tienda del dólar Y cosas que siento que son útiles Y también las cosas que compro es porque lo necesito Es porque lo voy a utilizar No es que lo compro por gastar dinero y ya luego los voy a tirar No, para nada Así que para que tomen eso en cuenta Pero bueno, vamos a empezar Voy a empezar por acá con esta cestita que está por acá Esta cesta me costó un dólar Bueno, no les voy a decir cuánto me costó porque todo me costó un dólar Pero esta cesta me encantó Y adentro tengo algunas cosas que como pueden escuchar son de vidrios que ya les voy a mostrar Esta cesta me encanta porque son cestas que vas comprando y las puedes ir uniendo Y las puedes utilizar para guardar cualquier cosa que tú quieras Y eso es algo que pues me encanta Sería como un tipo de storage para que puedas guardar muchas cositas ahí sin tener que dejarlo tirado por todos lados Así que me parece que el precio está bastante bien Y las cosas que tenemos acá adentro por lo menos Miren esto Que por cierto este lo voy a estar guardando y se lo voy a estar regalando No sé, alguien que vaya a cumplir año pronto que yo conozca Porque como pueden ver dice happy birthday, happy birthday, happy birthday Y siento que el precio está buenísimo porque esto sería como un bonito detalle Que le pudiese regalar a alguien en su cumpleaños No solamente esto, obviamente con otras cositas Pero esto estaría como que chévere, cool que fuera parte de ese regalo Así que en un dólar está bastante bien Y tienen muchas copas de estas que pueden comprar Que tienen muchas cosas Y también dependiendo de la temporada Ellos venden copas dependiendo de la temporada Que si es Thanksgiving, que si Navidad y todo eso Entonces para que tomen eso en cuenta Así que este yo lo voy a estar guardando Porque definitivamente se lo va a estar regalando alguien Que vaya a cumplir año pronto Y estas copas me encantan Para el vino no es que tome mucho pues Pero para el vino está chévere También por acá compré esto Que bueno, este no sé qué tanto uso le vaya a dar Porque yo no tengo una mesa de esas que son bien bonitas Que ves como en Instagram O en casa de tus amigos a lo mejor Hay personas que tienen como dos tipos de comedores El comedor que es bonito arreglado Y el comedor en donde de verdad comen Y esto precisamente es una base para velas largas Y hay personas que tienen su comedor El que tienen los platos así bien bonito Y le ponen las velas largas Y se ve súper lindo Esto yo siento que por un dólar está bastante bien Y está de muy muy buena calidad El vidrio no está para nada Chafa, chimbo, para nada Esto me encantó Como les digo, si tuviese una mesa de esas Quedaría excelente Solamente compré uno como para mostrarles Y para que ustedes puedan ver Otro que, oh my god, me encantó Para las velas es este Miren esta preciosura Esto está espectacular Literalmente a cada uno le puede poner una velita Y hay personas que le ponen ceras por acá Para que como que se vaya derritiendo Esto está súper lindo Me encantó Y lo tenían en blanco y gris Yo me fui por el blanco porque me gusta mucho más Y esto está muy muy lindo Para ponerlo de adorno Para ponerlo, no sé, en tu sala En tu baño Donde sea lo puedes colocar Y se va a ver bien bien bonito Así que este también siento que valió mucho la pena Y otro Voy a por último las cosas de cristales Que siento que valió muchísimo muchísimo la pena Es este Ahorita está muy de moda Este tipo de adornos Que tengan este tipo de letras Y así escritos Si ustedes me siguen en mi canal de vlogs Ustedes verán que en mi casa Tengo varias cosas Que tienen este tipo de escrito Porque está muy muy de moda Y me encantó Cuando yo vi esto por un dólar Y dije Me lo tengo que traer Y se los tengo que mostrar Yo tengo uno Ah no lo tengo acá Pero lo tengo afuera Que compré literalmente en home goods En oferta Y sin embargo en oferta Me salió en ocho dólares Que dice welcome Con este mismo escrito Y esto solamente me salió un dólar Es más Déjenme hacer una pausa Se lo voy a buscar Ya de regreso Miren Welcome Dream El tipo de letreado Es muy muy similar Y este Pensé que me costó ocho dólares Me costó siete dólares señores Y todo partido Entonces Esta está muy de moda ahorita Si te interesa Pues ahí lo pueden encontrar En la tienda El dólar Y tenían este Y tenían otro Que decía No me acuerdo Que decía el otro Pero no me gustaba mucho Lo que decía Así que dije Me voy por este Y este lo voy a poner Por supuesto Lo van a ver en mi casa Esto está excelente Si hubiesen tenido Como otros tipos de escritos Me lo hubiese traído todo Lo que pasa Tenían solamente este Y tenían otro Y el otro Como les dije No me encantó tanto Bueno Esto lo compré No sé si un dólar Este vale la pena o no Creo que sí Porque cuando mi mamá Estuvo por acá Fuimos a Five Below Porque estábamos buscando Uno de estos Que esto es para los pies Para lijarlo Para que no esté así Como que Saben A veces alrededor de los pies Se ponen como secos Entonces esto es chévere Fuimos a Five Below Y estaban carísimos Yo iba por cierto A comprar uno Que estaban carísimos Y no era precisamente Así como este Que literalmente Lo usas así Era como un taquito Y los taquitos Son a veces un poquito Más incómodos En cambio esto es así Y creo si no me equivoco Valía como tres dólares Compré este Más que todo Porque lo quería comprar Para usar No tanto para mostrar acá Si ustedes también Están interesados Y no encuentran uno En la tienda El dólar Pues lo venden Así que Pueden aprovechar E irse por allá Por acá estoy comprando Estas pinzas Para el cabello Estas pinzas Para el cabello El precio está excelente Porque vienen tres Tú vas para Walgreens Tú vas para CVS Tú vas para Walmart Target Todos esos lugares Que venden pinzas No bajan De unos cuatro dólares No bajan de ahí Entonces acá Tres por un dólar Así que siento Que valió muchísimo Muchísimo la pena Y esto Yo no soy mucho Utilizar este tipo de pinzas Para mi tipo de cabello No me sirve mucho Por lo que Mi cabello es liso Entonces se me cae Cuando me coloco una pinza Se me cae Se va a estar mandando A mi cuñada Porque ella lo utiliza Esta cola chicos Esto está Súper Hiper De moda Ahorita En estos tiempos Muchas personas Lo están usando Bueno Lo usan Pero también Hay muchas personas Que solamente Lo agarran Y se lo colocan Así Y ya Y esto Cuando yo lo vi Yo dije Oh my god Lo quiero Es más Yo quería Prácticamente Agarrarlo De todos los colores Pero Yo soy el tipo De personas Que no puedo cargar Como que Algo muy así Pero Quise comprarlo Para mostrárselos Y bueno Esto también Me sirve Para agarrarme El cabello Y estos Me encantan Ahora que me pongo A pensar Si hubiese estado Chévere Comprar todos Porque a veces Uno se lo pone Así Está chévere Me hubiese comprado Todos los colores No es que tuviesen Tantos colores Tenían este Tenía esta tonalidad Tenían uno gris Y uno azulito Pero Como ustedes saben Yo soy fan Del rosado Me fui por el rosado Pero si ahorita Muchas personas Es más Lo utilizan más que todo Como por fashion Porque se vea bonito Más que utilizarlo Como una cola Así que En un dólar Está Excelente Yo estoy comprando Con mi mamá ¿En cuál tienda Fue que lo compraste? Oh En Aldi Estuvimos comprando Uno de estos Estas son unas cebollas Que son como Tostaditas Lo compramos porque Lo queríamos probar Y creo Si no me equivoco Nos salió casi tres dólares Todavía lo tengo por cierto Y aquí pues En un dólar Así que Para que tomen Pues eso en cuenta Es más Voy a abrirlo Para probarlo A ver qué tal Porque a veces Echarle un poquito De esto A tu comida Es buenísimo Siento que tiene Hasta muchísimo Muchísimo Más sabor Que el otro Que compré Está rico Está rico Esto definitivamente Para echárselo Como les digo Alguna comidita Está excelente Oh my god Esto Creo que vale muchísimo La pena Porque Primero que nada Esta marca Badia De condimentos Es un poquito Elevado El precio Y cuando yo vi Este Que dice Sarracha Salt O sea Sal de sarracha Para personas Que no saben Sarracha Sarracha Es el picante Del gallo Cuando yo lo vi Yo dije Oh my god Lo necesito Yo necesito Probarlo Yo necesito Es más Echárselo A mi comida Porque Si me siguen De tiempo Si me siguen Muy cerquita Si Ven mi canal De blog Ustedes saben Que a mí Me gusta mucho El picante Yo a todo Le tengo que echar Picante Porque siento Que si no le echo La comida No tiene sabor Esa soy yo Por supuesto Sé que hay personas Que no pueden Comer picante Pero para nada Les doy un ejemplo Peter No puede comer Picante para nada Peter es mi novio Para las personas Que no Que no lo saben Bueno Lo estoy abriendo acá Para probarlo A ver qué tal Oh my god Esto está demasiado Delicioso Por acá Tengo esto Que estos son Un poquito cariñosos A veces Hasta en Walmart Y más Cuando vienen tres Entonces Por un dólar Y que vengan tres Está buenísimo Porque justamente Se me había acabado Y justamente El único que me quedaba Estaba todo feo Y dije Oh my god Necesito uno Estaba caminando En los pasillos Y lo vi Y yo dije Oh my god Lo necesito Porque la última vez Que lo compré Si me costó Como casi tres dólares Y aquí Un dólar Por acá Estuve comprando Esto Que esto dice Que es Un contenedor Para cuando viajes Y puedas colocar Como tu salsa Para tu ensalada Yo personalmente Esto lo compré Más que todo Para Colocar cremas Porque a veces En la cartera Necesitamos como que Cargar una cremita O algo así Y por eso fue que Yo lo estuve comprando Y le voy a estar Colocando las cremas Por lo general Las cosas así De silicón Son un poquito Costosos En otros lados Así que les recomiendo Que si están Buscando esto Y lo quieren utilizar Para X o Y razón En la tienda El dólar Lo pueden conseguir Y tienen de varios colores Las tapas De varios colores Yo me fui por el gris Porque yo soy bien así Con colores Ustedes saben Cero coloridos Entonces por eso Me fui por este gris Y bueno Como les digo Yo lo quiero utilizar Para colocar crema Pero ustedes lo pueden utilizar Para lo que ustedes quieran Y aprovechen Porque miren Es de silicón Y este está buenísimo Por acá tengo esto Que esto dice Que es un sacapunta Eléctrico No sé si servirá O no Pero es un sacapunta Eléctrico Ahorita la tienda El dólar Tiene muchas cosas De back to school De regreso a clase Ya los niños O los adolescentes Van a empezar clase En la universidad Yo como ya me gradé Pues yo ya no voy a empezar clase Entonces esto según Es inalámbrico Le pones unas baterías Que por cierto No tengo unas baterías Pero sí lo voy a estar probando Y les voy a decir luego Qué tal Qué tal Si sirvió o no Porque como les digo Aquí no tengo Para ponerle baterías Pero es un sacapunta Eléctrico Dice Y si llega a servir Esto que vale un dólar Está bueno para los niños ¿Me entiendes? Para que no anden Sacando puntas Sino que lo meten Y ya Le saca la punta Es más Yo quiero probarlo Pero es que tampoco Tengo lápiz Porque yo estoy acostumbrada Ya no a utilizar lápiz Siempre he utilizado Como que los portaminas Y como que no tengo Pero yo lo voy a probar Un día de esto Y pues síganme En mi canal de vlogs Y por allá les comento Si sirve o si no sirve Pero esto está ingenioso Wow Esto tenía que comprarlo Sí porque sí Pinturas de uñas Chicos Por un dólar Las pinturas de uñas Por lo general Son bien costosos No bajan de casi 3 dólares Y aparte Este de la marca Kiss Kiss es una marca Que pues es conocida Por su pega de pestañas Por sus pestañas Por sus uñas Entonces cuando yo vi este Yo dije Oh my god Pintura de uñas Y de paso Dice que son de gel Entonces espero Y sean chéveres Este dice que es un brillito Lo compré precisamente Porque en las uñas De los pies Yo no me Yo me he hecho pintura De uña normal Entonces me hacía falta Como un brillito Y por eso pues lo compré Y agarré este color Que también está lindo Que creo que para la próxima Lo voy a pintar De este color En las uñas de los pies A ver qué tal Por lo general Siempre me los pinto De vino tinto Porque siento que Para las uñas de los pies Pues como que Es X Y para las manos Yo siempre utilizo El deep in powder A veces gel Con la maquinita Lo que pasa es que miren Miren o sea Ando sin Sin pintura En una uña Pero ya luego Me lo voy a estar arreglando Seguimos por acá Esto chicos Para los niños Por un dólar Díganme ustedes Si esto no vale la pena Un dólar señores Y miren qué bonito está Y el material El material es de esos De Para ¿Cómo les digo Que es el material? Es que Yo soy tan mala Déjenme ver si aquí dice Qué material es No dice pues Pero es ese material Para hacer como Deportes Porque justamente aquí Hice activewear Y es de esta marca Que se llama Hannes Que la marca Hannes Es conocida por hacer Creo que media Ropa íntima Creo que sí Entonces Está buenísimo Por un dólar Por acá tengo esto Que esto En la tienda El dólar Literalmente Si tú estás buscando Para hacer regalitos Para hacer fiestas Ese es el mejor lugar Que tú puedes ir Porque venden cosas Súper baratas Miren Estos son esos papeles Que tú le colocas A la bolsa de regalos Para que salga así Bien bonito Vienen 8 Por un dólar Y me encanta Porque tienen un montón De diferentes tipos De dibujos Por lo menos Por lo menos me encanta Este así todo Como floral Y eso Espectacular También tienen de colores También tienen solamente Blanco Tienen un montón Y siento que el precio Lo vale Vale muchísimo Muchísimo Es más Este lo compré Porque Bueno Todavía no se viene Ni una temporada Pero eso siempre es bueno Como tenerlo en la casa ¿Me entienden? Porque a veces Desaprevenido Sale algo De que Le quieres regalar algo A alguien Lo tienes ahí En la casa Sin ningún problema Y lo mejor de todo Es que No es para nada Nada costoso Al igual que Estas bolsas Yo lo quise agarrar De este color Porque a mí me gusta Mucho esa onda De hacer las cosas Como más Neutro No sé Como más No sé cómo explicarles Más Sí Más como neutro No tan colorido Pero ellos tienen Muchas bolsas De diferentes colores También por las cuales Ustedes pueden ir Y vienen dos Cada uno Costó 50 centavos Porque vienen dos Y esto costó un dólar Entonces esto también Es chévere Siempre tenerlos Así en la casa Y con ese papelito Aquí Así de De flores Oh my god Se divina Es que yo me lo estoy Imaginando Y pues también Siempre es bueno Tener esas bolsas De regalos En casa Aunque yo tengo Muchas bolsas De regalos Porque cuando Tenemos regalos De navidad Y todo eso Pues yo siempre Los guardo Yo no los boto Y uno siempre Los va pues Reusando Les había mostrado La franela esa Por acá también Agarré esta otra Que también está Bien bonita Esta me gustó mucho más Que la primera Que les mostré Y es del mismo material Está buenísimo Y de la misma marca De verdad Se los recomiendo Muchísimo Seguimos Por acá Y Tres potes De estos De marucha Por un dólar Creo que el precio Está buenísimo Porque Creo si no me equivoco Estos no son tan caros Tampoco si los compras En Walmart O en otro lugar Pero creo que uno A lo mejor te vale Casi un dólar Algo así No estoy muy segura No me recuerdo Porque No soy mucho De comer marucha Porque me gusta Otro tipo de ramen O nuros Pero este Siento que también Vale mucho la pena Seguimos Por acá Con esta última Bolsa Y por acá Miren Tengo acá Esto Que solamente Quedaba una Y yo dije Oh my god Tengo que traerlos Tengo que mostrárselos Esto me parece Súper ingenioso Sobre todo Si tú eres ese tipo De personas Que te gusta Cargar contigo Siempre como una merienda O algo contigo Porque miren Es un potecito Que puedes meter Prácticamente En cualquier lado Porque no es muy grande Y tiene dos compartimentos El cual Puedes colocar Acá Puedes colocar Las nueces Frutos secos Lo que tú quieras Puedes colocar Acá de este lado Y de este otro lado Puedes colocar Los vegetales Por lo menos Zanahoria Apio España Si tú eres de esas Que te gusta Apio España Cualquier otra cosita Y viene con este otro Chiquitito Que es para que le coloques La salsa O lo que tú Utilices Para comerte Tu zanahoria Tu apoyo España Esto me encantó Y siento que el precio Está buenísimo Está bien ingenioso Está súper cool Este también Se lo voy a estar enviando A mi mamá Porque mi mamá Es de esas personas Que por lo menos Cuando se hace al negocio A ella le gusta Llevarse su merienda Por acá Oh my god Por lo menos Esto Que voy a pasar a donar Por supuesto Porque aquí pues Nadie juega con Barbie Pero una Barbie Por un dólar O sea Está buenísimo Eso sí Obviamente No vayan a pensar Que es una Barbie De verdad De esas Barbies Porque obviamente Obviamente La calidad no es la misma Pero siento que Si no te importa Que sea de marca O eso Para una niña Este precio Está muy muy bien Y vienen hasta Con sus zapatos Sus bolsas Vienen con collares Espejo Esto está increíble Para una niña También estuve comprando Por acá esto Yo no sé Cómo es que se llama Este juego Este es el juego Ese que Haces como una torre Y vas como que Sacando piezas Por piezas Y el que se le ca Y el que saque una pieza Y se le caiga la torre Pierde Esto también Yo siento que Está súper ingenioso Para un niño Está increíble Para que lo juegue Y se siente De muy muy buena calidad O sea De que de verdad Es de madera Así que por eso También lo quise comprar Y compartir por acá Porque también Lo que me gusta De la tienda El dólar Es que tienen muchas cosas Muchos juguetes para niños Oh my god Esto cuando yo lo vi Yo dije Tengo que traérmelo Lo tenía en negro Y lo tenía en este color Me quería traer el negro Pero el negro Estaba como que esto Rallado Y no me gustó Esto Lo vi en Walmart Por 3 dólares Sino que casi 4 dólares Y aparte No solo eso Sino que Viene hasta con la pelota Para que puedas batir Lo que vayas a echar acá Tu proteína Tu pre-workout Lo que vayas a echar acá Esto está buenísimo La verdad Me encantó No sé qué tan O sea No sé qué tanto vaya a durar Pero mientras sirva Lo vamos a estar usando Y ya por último Pero no menos importante Estuve comprando Esta leche de almendras Ustedes saben lo costoso Que son las leches de almendras Las leches de soya Las leches de cashew Todo ese tipo de leche Que no sea leche de vaca Son súper costosos Y aquí me costó un dólar Y lo mejor de todo Es que es el que no es achucarado No tiene soy free Gluten free Very free Y apenas tiene 25 de calorías Con un vaso que eches Este está increíble La verdad Si tú eres una persona Que no puedes tomar leche de vaca Y tomas leche de almendras Puedes comprar este En la tienda del dólar Yo lo voy a estar probando A ver qué tal Es más Ni siquiera vi cuando se vence O en el 2022 Todavía me falta mucho Para que se venza Y algo que me encanta De estos tipos de empaques O de cartones de leche Es que duran muchísimo Muchísimo tiempo Y bueno chicos Esas fueron las cosas Que estuve comprando En la tienda del dólar Wow Siento que esta vez Bueno Siempre digo lo mismo Porque siempre siento Que encuentro cosas Súper increíbles Súper hiper wow Pero la verdad Me encantó muchísimo Las cosas que estuve encontrando Esta vez Algo que me gusta De la tienda del dólar Es que siempre Constantemente Andan ellos Como que cambiando Y trayendo cosas nuevas Dependiendo de la temporada Así que La verdad Me encantó Todo lo que estuve comprando Siento que vale la pena Comentenme ustedes Allá abajito Si ustedes también sienten Que las cosas que les mostré Valió la pena Gracias por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por todo el amor Que me dan No olviden comentarme Allá abajito Saludar Y todo eso Porque eso me ayudaría muchísimo Al igual que compartir El canal Que es totalmente gratis También me ayudaría Al igual que Dar like Like a este videíto Si les gustó Like a este videíto Si quieren más videos De la tienda del dólar Y yo por supuesto Feliz De hacerlo Tampoco olviden Seguirme a mí En mi canal de vlogs En donde subimos vlogs diarios En mi página de facebook En donde subo contenidos En mis otras redes sociales Como instagram Y tiktok Para mantenernos en contacto Y nos vemos Hasta viendo En el próximo video Chao Chao